Académicos y activistas se pronunciaron porque en México se protejan aún más los derechos humanos de la comunidad lésbico-gay y se combata de lleno la discriminación hacia esta. Eduardo Durán, filósofo y académico de la UNAM, y Jaime Morales, activista de los derechos de las personas lésbico-gay y de los derechos humanos en México, coincidieron en que el Poder Judicial de la Federación juega un papel importante. Debe velar siempre por la defensa de estos derechos a través de sus resoluciones. Jessica Durán, asesora jurídica de la UNAM y coordinadora de la Red de Juventudes Transméxico, reconoció que falta mucho por hacer, pero no solo en las instituciones, sino en la misma familia. Los tres participaron en el Conversatorio de Protección de los Derechos Humanos de Personas Lésbico-Gay en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La moderadora fue la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Nosotros tenemos la obligación de que se ejerce, una vez que se ejerce un derecho, de darle respuesta. Y como jueces constitucionales también es nuestro deber que toda la Constitución, especialmente en este caso, que es el artículo primero, y aparte trasciende a otros artículos, trasciende al quinto, al 123, porque también los discriminan en el trabajo, en las cuestiones de seguridad social. Recordaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal, junto con autoridades de la Ciudad de México y Estado de México, implementaron desde el 2016 medidas de protección a los derechos humanos de la comunidad. Exigieron que estas se implementen cuanto antes en todo el país. Canal Judicial, Miguel Nila Cedillo.